¡Hola! Que yo soy Henry Main. Y yo soy Mayuritzi. Y estamos aquí para platicarte acerca de conciencia de unificación. Sí, que es nuestro programa que tenemos aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos siempre. Siempre, así es. Y la espiritualidad también, que es lo que hablamos nosotros. Activando tu espiritualidad también. ¿Qué más? Y también temas de interés general, así como los equinoccios. Sí, tu conciencia de unificación. Recuerda, estamos los viernes a las 8 de la noche aquí en... ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, hola. Buenas noches. Andamos por acá en ADR Networks. Y pues como siempre en nuestro programa, conciencia de unificación. Hablando acerca de temas de espiritualidad. Y pues a veces no tanto de espiritualidad. Hoy es viernes de romper rutinas, pero siempre se puede relacionar con algo que nos vaya ayudando. Yo soy Mayuritzi en el Amoroso Servicio de Luz. Y por acá está Roxangel, invitada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roxangel. Y hagan preguntitas, compártanos. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos ahí como conciencia de unificación, Damir. Y también tenemos a Cered para romper rutinas. Dos semanas continuas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Qué bueno, sí, estamos rompiendo algunas rutinas. Y vamos por más. Y pues vayan contándonos también ustedes, el público, qué rutinas se está rompiendo ahora en estos días. Y les presento a mi hermanita Galata. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal en esta ocasión de romper rutinas? Todo puede suceder. Así que anímense, compartan y a ver qué sale el día de hoy. Yo siempre digo que todos los días de romper rutinas, todo puede pasar y pasa. Hoy precisamente van a pasar muchas cosas muy interesantes. Así que les pongan. Bueno, yo soy Rima y qué bueno que estemos juntos nuevamente, hermanitos. Es viernes de romper rutinas. Así les decimos siempre desde hace ya años. Déjenme contarles que eso ocurrió cuando estaba yo leyendo un libro de Carlos Castaneda. Y el maestro de Carlos Castaneda, que se llama en los libros Don Juan Matus, le decía a Carlos Castaneda que era muy importante el romper rutinas, porque te permite nueva energía, llegan nuevas ideas, refrescas tu ser, y pues todo es nuevo. Se vuelve nuevo, algo incluso que parece ser muy rutinario. Pero si rompes en la manera de hacerlo, se vuelve interesante y ya está una fuente de conocimiento y de interés. Hoy vamos a hablar un poquito de eso y de muchas cosas más, para lo cual nos invitamos a que participen. Recuerden que tenemos esta conversación por medio de un chat. Estamos transmitiendo, pues, tanto por Facebook, como por YouTube, como por la página de ADR Networks, y pues estamos más que listos para recibir sus colaboraciones. Queremos invitarlos a que entonces participen, que nos escriban, que nos pregunten, y que nos sugieran cualquier tipo de cosas, porque ¿qué creen? Hoy vamos a romper rutinas. Sí. ¿Y eso qué significa para conciencia de unificación? A ver, imagínense. May, ¿tú qué te imaginas que puede pasar hoy? De todo. Ustedes no conocen al director Henry Mayn, pero que se le ocurre algo, se le ocurre algo. Así que cualquier cosa puede pasar. Ustedes participen, compártanos. ¿Cómo rompen ustedes rutinas? Aunque salgan o no salgan, en casita también se pueden romper rutinas. Bueno, entonces vamos empezando con el rompimiento de rutinas. Voy a lanzar una pregunta al aire, y se la voy a preguntar a Gálata. Gálata, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Qué lo provocó y por qué resultó así? El momento más feliz de mi vida es cuando tuve contacto con mi realidad más profunda. En este caso, ¡ay, esto me emocioné ahorita! Cuando percibo la presencia de Jesús, y sentí un poquito de su gran amor que tiene para todos. Y fue así de, ¡ah, muy! Y pues ahora sí que eso, pues nunca lo había vivido en el mundo. Porque es muy grande, es muy expansivo, es muy, muy grande. Sin palabras, ya no más comentarios. No es la nuestra opinión, en serio. Se van dando cuenta, se vale de todo hoy, preguntas de todo tipo. Porque ustedes también no hacen nada. Escríbanos ahorita y pregúntenos lo que sea, fuera de tema. Sí, qué chico. Por ejemplo, ¿cuándo conoció a Gendrima en la Mayurici? ¿Cuándo, este, Roxane se decidió vestir de rojo? ¿Cuándo, este, ateret fue atrapada por el mundito? Porque es el momento de aprovechar. Este es un programa que estamos haciendo de rompimiento de rutinas para que al final se vaya viendo por qué lo hicimos y qué está significando todo lo que vamos platicando, que parece ser como al azar. Pero ya verán cómo no es tanto así. Se van a ir juntando las cosas de manera muy bonita. Bueno, ahora, ¿quién quiere hacer una pregunta para romper rutinas? Cualquiera de ustedes. A cualquiera otro. Yo quiero hacerte una pregunta, Tijan. Ven, ven, ven. ¿Cuál fue tu momento más divertido y más feliz? Cuéntanos. ¿El momento más divertido y más feliz fue cuando nací en el mundo? No, de seguro también lloraste. A mí no me engañas, como todos. Fue muy divertido porque dije, oh no, otra vez. Ya, ya, ya. Entonces dije, pues va a estar divertido. Esto quiere decir que ahora vengo a ver qué pasa. Y para mí fue como un buen así en martes, déjenme decirles. Pero para mí fue como si hubiera nacido en viernes de romper rutinas. Entonces, yo más bien debería decir que los martes son para mí de romper rutinas. Pero sí, venir nuevamente a hacer la posibilidad de un plan de vida que se va extendiendo por muchas vidas y que nos permite una nueva oportunidad, el deseo de hacer bien a los demás, de ayudar, pues es una cosa que es de celebrarse. Lo que pasa es que ya te vas metiendo en el mundo y el mundo resulta, pues a veces al revés de lo que creíamos que iba a resultar. Estaba hecho un plan muy bonito, para que todos quisieran su parte, para que todos se hubieran puesto y qué crees, no resultó tan bonito, no fue en su parte, no fue en el momento que se requería y entonces vamos sobre la marcha improvisando y díganle que te he divertido porque nos vamos viendo las posibilidades que tenemos que a veces no pensamos tener, ¿verdad? ¿Cómo ven? Así que, para mí, el momento más divertido puede darme cuenta de que eso está de la trompada y que hay que ponerle todo por delante. Es dramático, entonces. Pues esa es la cosa, como resulta para cada quien, se presentan de cierta forma las cosas, pero ¿cómo las toma uno? Como si fuera bien el de romper urgenas y no hace de agua de limones, porque te dieron limones, pues adelante, vamos con el ánimo por delante y siempre hay que tener el ánimo alto, ¿no? Sí, eso es lo que hace la diferencia. Vamos a preguntarle algo a Roxankin, Gala, te pregúntale algo a Roxankin, ¿estás? Ok, vamos a todos, ¿cómo fue el instante en que dices, ¿sabes qué? Como había ido, ya me cansé, ya no me gustó, quiero dar un paso distinto a los que he dado todos estos años de vida. Fue el cansarme tal cual del mundo, era decir, bueno, es que tiene que haber otra forma de hacer las cosas, yo decía, es que esto no, como que me late, como que no me gusta, y había roto, yo creo, una relación de 10 años y dije, ay no, ya me cansé y fue cuando encontré a los ángeles y me empezaron a llegar así como cursos de ángeles, tomé un curso y vi que había como, dije, ay sí, es cierto, si hay otra forma de hacer las cosas y decidí terminar esa relación, más bien en ese momento y dije, ya, a ver qué pasa y ahora sí que me aventé lo hacía, dije ya, lo que tenga que pasar que pase y empecé a estudiar más estas cosas y encontré otra forma de hacer las cosas, de ver el mundo y ahí dije, wow, no estaba tan equivocada, perdía, ajá, en mi mundito, así como que, ay, tener un novio y un trabajo y no ser feliz, eso era para mí normal. Fíjate que esto nos sirve también para que nuestro auditorio se dé cuenta de que pues nosotros venimos de un origen que parece ser muy común, muy, muy, muy humano, pues sí, humano, desde luego, pues sí, pero de repente como que nos escriben y nos dicen, mire, por ejemplo, aquí estaba yo viendo una pregunta, más que pregunta, un comentario, dice, Adriana Belén escribió y dice, muy buenas noches, gracias por dar tanto amor y enseñanza, ¿cómo se puede dar tanto amor y enseñanza, May? ¿Tú qué dirías que se requiere para eso? Yo creo que llegas ahí cuando empiezas a aperturarte a otras cosas, yo siempre he dicho que pues de chicas no nos enseñaron la parte de la religión o la parte de creer algo más, ni siquiera pensábamos que hubiera algo de espiritualidad, ya hasta después ya se empezó a abrir y el interés es lo que te permite ir aceptando nuevas ideas, veo que a muchas personas les cuesta más trabajo el desaprender a el aprender y ya de ahí que lo aprendes siempre dicen es que es más fácil cuando lo tienes aprendido compartir con otra persona y por eso siempre lo hacemos desde nuestras experiencias que se vuelve un poco anecdótico pero ayuda a ejemplificar y de ahí podemos compartir a otros inclusive lo que hemos dicho que muchas personas dicen no entiendo bien lo que me están diciendo no sé bien no entiendo sus términos que ya son como muy familiares para ustedes sin embargo me gusta la energía que tienen eso me da paz y por eso se quedan y pues ahí seguimos entonces ustedes dirían que es muy importante no obstante la función como esté si hay mucho público o no la función tiene que continuar y continuar contento si bien los más grandes ejecutantes públicos sea del teatro de la música pues no sé del deporte incluso dan lo mejor que tienen siempre independientemente cuánto nos están viendo si les están pagando mucho o poco o nada si tienen muchas ganas hoy o si pasan cosas hay algunos tratamientos muy interesantes yo les voy a decir que yo antes tenía un programa de radio y lo transmitía siempre y nunca siempre a la hora en que empezaba que era luna de la tarde yo estaba allí un domingo se muere mi madre como creen y al lunes siguiente la entierran a las dos de la tarde y mi programa era de la una a las dos de la tarde ¿qué creen que hice? fui a mi programa y estuve y lo pasé y nadie notó nada o sea yo hice mi programa tan feliz como siempre y pues ahora sí que llegué barriendo ya la estaban bajando así como en la tumba cuando yo llegué y dije ay bueno siquiera alcancé a ver algo pero bueno esto que parece trágico es para decir lo que yo apoyo siempre mira deja de lado tus dramas deja de lado que si te regañó el jefe deja de lado que estás bien metido en el nudito deja de lado que lo que sea te toca salir al escenario ¿qué haces? ¿se te nota que estás mal? ¿quieres que te note? la gente que te va a ver o que está esperando las palabras de ti ¿quieres que note que tú estás en un estado de ser distinto? ¿que no estás en tu óptimo? porque yo pienso lo siguiente ¿verdad que no? cuando tú estás subóptimo en el momento en el que pareces no estarlo ¿qué crees que te pasa a ti? subes inmediatamente subes y proceso lo que yo siempre he visto y tratado de enseñarle aquí porque lo he puesto en práctica y cuando veo que alguno de ellos empieza la sesión y está como que abajo pues atupirle porque esta importancia personal hay que hacerla de lado que sube la presión hacia la alegría después estamos aquí alegres rompiendo rutinas y platicándoles de tantas cosas ya vieron de que estamos platicándoles rutinas de la importancia de las rutinas y de estar siempre en el ánimo correcto y de salir adelante con la función en todo momento e instante porque la vida es una función entonces ¿te va a tirar la vida o te vas a andar levantando y haciendo lo mejor que puedas cada vez que te tiran? pues si eso hay que hacer precisamente ¿o no lo ven así? ¿lo hacen ustedes? a ver tú lo haces o te agarra el mundito siguiente pregunta no pues realmente yo todavía ando en el sube y baja no me he podido así como que mantener en el equilibrio que requerimos ando ahorita en el sube y baja pero pues poco a poco ahí vamos y sí sí es cierto el hecho de presentarte ante muchas personas y no dar tu mejor cara pues si es así como que oye ¿por qué estás triste? y empiezan las preguntas y pues te deprimes entonces si vas y vas una cara que tal vez no sientas ese ánimo en el momento pero pero tú te ven bien y hasta te dicen oye qué guapa te ves o hoy te ves mejor que otros días o cosas así y las mismas personas te van subiendo también el ánimo o eso bueno sí me ha pasado en varias ocasiones ¿sabes qué diría? por su experiencia personal puede uno subirse el ánimo a sí mismo con base en la impecabilidad en el deseo de hacer las cosas bien o no sí lo que sí es que sí lo que sí es que en un principio es más fácil si estás acompañado de grupo por eso le digo a Cered que nos extraña porque Cered y Galata eran parte del staff básico de los jueves cada jueves estábamos ahí y ahora no hay jueves de meditación presencial no están en línea pero pues sí es más fácil cuando tienes un grupo de apoyo porque vas con la misma intención vas en la misma vibración compartes ya cuando uno muchas veces no se da cuenta de que ya está yéndose por el otro lado ya hay un jalón y vas de regreso así que agarras la línea otra vez pero si no hay el cafecito de los sábados si no hay jueves de meditación presencial pues sí y la cuestión es que de dónde sacas entonces la fuerza para poderlo hacer tú solo de la realidad más profunda que conoces por eso es muy importante eso ya Galata nos hizo un recuento de que ya ella conoce cuál es su realidad más profunda y sale adelante es la pregunta que ya he hecho en otras ocasiones y que valía la pena hacerla en este momento para todos tú ya conoces cuál es su realidad más profunda porque si la conoces fíjate que viene una cosa va a ir cambiando porque tú no te vas a consumar con ello verdad siempre vas a ir descubriendo más con la vida y desde la realidad más profunda te vas a laigando a dar de ti lo mejor no obstante el mundo y cuando lo haces si te das cuenta de que lo puedes hacer a través de ello entonces esto es más profundo de lo que yo entendía y conocía vamos a sacarle más jugo al limón porque me dieron limón y se limonada y mira nomás que rico sabe con tantita azúquita sin azúquita y que además nos ayuda el pH alcalino que ahora es muy bueno con esto de los bichos que andan por ahí ¿verdad? sí bueno pues entonces estoy viendo que por aquí se están escribiendo nuestro querido auditorio y nos dice por ahí también Adriana Belenda si ven atrás ¿qué cosa agradecer ¿qué cosa agradecer el día de hoy? ¿qué cosa agradeces el día de hoy si ves atrás? yo creo que encontrar en mi camino los ángeles y la espiritualidad el curso de milagros todo eso eso vamos a ver entonces cuando tú llegas a LEMU ¿qué pensás? estos son unos dichos bien raros las cosas son muy diferentes ¿o qué pasó ahí? ¿qué causó en ti este efecto? ¿qué efecto causó en ti este contacto con LEMU la primera vez? pues sí ingresé por un curso de milagros no ingresé por un curso de milagros ya después de ahí ajá después digo también es raro el curso de milagros no entendía nada y dije bueno no sé estoy aquí me siento bien pues aquí voy a quedar a ver hasta cuándo entiendo ¿no? porque todos hablaban y se lo sabían de memoria y decían otro libro y que muy bueno y dije ah ¿quién sabe cuál sea eso? ¿no? ya nada más yo escuchaba y llegó un momento en que ya me tocó con el director y decía está está como diferente ajá pero pues me gustaba estar ahí yo la verdad siempre escuchaba y escuchaba y decía bueno pues no sé ¿qué me hace estar aquí? no me entendía yo no sé porque estoy aquí pero me siento bien y dije bueno voy a estar aquí hasta que pueda estar ahí ¿no? y bueno ya de ahí hasta acá ¿no? pero algo me hacía quedarme ahí yo decía no sé me siento bien cada quien como que habla sus cosas yo no entiendo nada pero pues aquí estoy bien ¿no? y al final ya me fui integrando más empezaste ciertamente y casi todos sin entender muchas cosas sí nos pasa ahora con el auditorio esos términos que no los pueden explicar y empezamos la explicación pero a que ahora sí ya entiendes mucho más de lo que en un principio no entendías de lo mismo que decimos aún ahora y que tú escuchabas por primera vez ¿verdad? que sí entiendes ya más sí ya obviamente ya son términos que uno va entendiendo los va asimilando ya los va poniendo en práctica que es ah sí sí es cierto ¿no? ya vi a qué se refiere cuando decían que por decir el curso de milagro decían bueno somos hacedores de milagro y decían ¿cómo que hacedores de milagro? y bueno yo nunca he sido como dicen ahí no somos de una religión entonces no entendíamos se me hacía un poco la biblia y era algo que nunca había estudiado bueno está raro esto pero yo voy a quedarme aquí la verdad siempre fue con ese pensamiento decir no entiendo pero aquí estoy porque me gusta algo aquí había algo raro ahí que me gustaba que me atraía y dije bueno yo me quedo ahí ya hasta que empecé a entender más y aplicar más sobre todo fue cuando dije ah ya entendí las cosas no sé cuánto tiempo pasó pero llegó un momento en que ya me fueron cayendo comenzaron los 20 y al final sobre todo el empezar a ponerlo en práctica eso fue lo que me ayudó que dije ah bueno vamos a poner en práctica lo que es el curso de milagro las tareas que tú dejabas meditaciones y decía ay qué raro esto pero funciona lo raro era que funcionara sí la verdad yo le metía mucha duda al principio ustedes han de decir entonces ahora vamos a romper rutina de que otra forma bueno pues yo lo que estoy proponiendo para este programa es que cada paso que demos vayamos a romper una rutina y por ejemplo a May la ven así como muy angelito que no rompe un paso que es así muy tranquilita que no grita que no obstante todos los obstantes ella está ecuánime y tranquila pero a que May también tiene en su historia un rompimiento de rutinas de aquellos May cuéntanos de cuando llegué a algún curso de milagros justamente yo llegué por el anuncio que tenía la persona que impartía un curso de milagros que realmente era un día de las madres que dice el director siempre te vas a dar por allá yo nada más no manejaba mucho entonces justamente me estacioné enfrente donde decía aquí se imparte un curso de milagros y pues yo ya estaba buscando un psicólogo o algo porque dije esto no está bien hay demasiada sensibilidad necesito algo más dije bueno pues quizá un psicólogo me pueda ayudar había pasado por dos por el mismo tema de la sensibilidad y yo dije bueno igual de aquí y me llamó la atención el letrino y dije que será un curso de milagros pero yo pensaba que era un curso así pues tiene un inicio un fin algo y pues ya voy escribo pido informes ah puedes venir cuando quieras ¿cómo? ¿acaban de empezar? no, no, no tú puedes incorporarte cuando quieras es un grupo de estudio pues sí es un curso ¿no? pero pero como lo llevan ya total que dije bueno vamos a ver qué onda y no me acuerdo creo que mejor primero le hice cita como psicóloga y ya después dije bueno voy al curso porque no se daban las cosas y ahí voy y pues ya fui ahí al curso y pues igual no entendía dije no sé qué hacen para empezar yo esperaba que fuera un curso diferente y dije ¿qué hacen aquí? ay pues sí no tienen el libro yo ¿cuál libro? pues un curso en mi lado yo claro eso es lo que hacen leer el libro que se llama así ya ven ya ven cómo se pueden iniciar los grandes caminos May no necesitó que alguien le explicara algo llegó tocó se mintió la recibieron tomó la primera clase no tuvo la menor idea de nada pero siguió así siendo y de repente como que empezó a tener alguna ligeria idea de algo y de ahí empezó su camino también pero a que May también hizo algo que fue como un rompedor de rutinas decía yo en el sentido en que nadie se imagina que ella puede hacer ciertas cosas a ver cuéntanos algo que nadie se imagina que tú puedas hacer como que rompe tu imagen vamos a ver platícanos un concierto ah sí justamente una chica que estudiaba un curso en milagros me vio que estaba en un concierto que era no era como era como el vivo y latino pero no era el vivo y latino no era otro ay ya se me olvida el corona el corona ese gracias sí y cada año estaba ahí me lo pasaba en conciertos pero era más por la pareja que tenía en ese momento le encantaba la música entonces como le era feliz así pues ahí me tienen aunque yo vomitaba porque era demasiada gente y yo mal esa fue de las últimas veces que asistí pero sí al principio sí me gustaba y justamente empezaba con esto del curso con el director pero pues yo ya tenía planes desde unos meses antes me iba me gustaba bueno todavía me gusta viajar eso sí entonces era vas a visitar lugares como si tranquilos pero pues también con amigos y y como lugares medio underground ah sí eso sí todavía pero no aquí porque me regañan claro pues sí como rompe tu imagen no es bien el de romper ah no sí hoy sí es bien el de romper sí 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 es que no bueno ya no dejaste picado pero qué qué pasó pues o qué 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 pasó ah una vez que fui a dónde fuiste para mí eras ayudita íbamos como cuatro amigos y nos quedamos en una casa que rentamos y sabes éramos como cinco o seis personas y varias parejas unos enfermos le tomó y dijimos ah pues está caminando para que se le baje para que se le pase el malestar no nunca se levantó nadie se levantó en la noche y todos decíamos todos lo sintieron sí sí pero ya lo platicamos hasta después en ese momento no cuando nos salimos todos a pues a un barcito por ahí llegaron llegó la pareja que nosotros decíamos pues hay que dejarlos ahí y ya dijeron qué pasó nada nada y ya que regresaron ya que regresamos a la ciudad es que la vimos a la señora y yo ah sí la que estaba ahí dando de vueltas tú también la viste no no la vi yo no veo así pero él sí veía y yo dije ah bueno sí sí es que se apareció y ahí estaba y así cada vez era bien seguido que no estaba en mi casa y me iba cada por lo menos una vez al año así me iba de vacaciones nada más les puedo decir que por ejemplo que teníamos la sección del curso de milagros cada sábado y May bien gracias a las cuatro semanas si acaso se aparecía y era al final y con una carita así como ¿qué vine yo aquí? y bueno de no asistir empezó a asistir más y ahorita ya vienen ustedes hasta conductor de ADRE en su acceso así que ya vamos descubriendo también fue cuando estudié Reiki y llegaba barriéndome después de Reiki también vamos a comentar lo que nos dice el auditorio ¿quién tiene la lectura de hoy? ¿la tienes tu balata o lo leo yo? a ver dime María del Carmen Fernández nos dice hola maravilloso grupo saludos a todos desde Argentina y ellos nos hacen una aportación un poco larga y se los voy a leer en mi caso personal cuando los conocí por casualidad un sábado hace tres años más o menos si bien tenía alguna certeza siguiéndolos escuchando sus consejos los de los maestros mi vida cambió totalmente no es que no tenga cosas que me sucedan en el mundito pero ya nada me saca de buen paz feliz alegre sereno con humor y sigo aprendiendo ahora que forma parte de él y además de todo esto me divierto mucho con todos ustedes gracias hoy y siempre tenemos que ir al primer corte y pues entramos tarde nos van a reponer pero ahorita es el primer corte así que prepárense porque les pueden escribir y nos pueden decir más cosas y vamos a hacer de esto un movimiento de romper rutinas ya verán ustedes cómo lo voy a ir juntando después y van a ver a cada vez vamos a llegar por lo pronto May vamos al corte sí ahorita regresamos a nuestro programa conciencia de unificación aquí por ADR Network activando tus sentidos hola hola ya estamos de regreso aquí en nuestro programa conciencia de unificación y estamos hablando acerca de viernes de romper rutinas y pues justamente es lo que estamos haciendo están sacando nuestros trapitos al aire para romper rutinas para ver el lado el lado B que luego aparece hasta en las máquinas es el lado oscuro y la voz oscura ese es otro tema no, eso es oscuro a nosotros no nos gusta así que no hablemos de esas cosas la oscuridad ni existe es nada más ausencia de luz que nos estamos permitiendo así que así que el lado oculto quería hablar del mensaje que pusieron ahí me equivoqué sí bueno, vamos a hacer una cosa vamos a empezar a hacer una coherencia del asunto yo le doy siempre un ejercicio a mis hermanitos que tiene que ver con cuestiones que son aparentemente no relacionadas por ejemplo miren yo les voy a pedir ahorita que me ayuden en esto los ángeles dime una palabra la que sea una perro ok haceré haceré un dito dime una palabra la que sea amor perro y el amor hay que hacer una frase que relaciona al perro y al amor ok entonces pero así rapidito no cabe duda que mi perro es un amor ya está entonces tomamos dos palabras al azar y tenemos que hacerlo pero rápido la cuestión del asunto es así no de andarlo pensando y este no se me ocurre este como sea sobre la mancha rápido entonces eso nos va dando agilidad mental pero también nos permite reconocer lo agradable de todo porque el propósito de la frase que se tiene que armar es positivo un mensaje positivo vamos entonces viendo todo lo que hemos dicho hoy y vamos a irlo como tanto para hacer un mensaje coherente de todo lo que se ha dicho son los temas que se han dicho y vamos a ver entonces si hacemos un mensaje positivo a ver Galata de todo lo que vamos diciendo que hablamos de esto que hablamos del otro que hablamos de aquello júntalo y dinos qué estamos diciendo en suma en esos mensajes que tú vas a mencionar lo que yo podría decir es que todos de alguna manera hemos experimentado estar en el mundito pero siempre ha habido señales que nos llevan por caminos distintos muchas veces de estos sorprendentes y que como expresaban varios más allá de lo lógico que pueda ser hay una certeza en nosotros y dices no sé por qué pero yo sigo por aquí y es cuando empiezan a abrirse los caminos y sobre todo porque ahora quiero retomar lo de el amor y los perritos son grandes en mi caso puedo compartir que un perrito fue un gran maestro en esta apertura hacia el amor y el que nosotros les compartamos en este momento todas estas cosas es porque nosotros en algún momento estuvimos en esa posición de sentirnos alejadas no conocer mucho pero que conforme uno va caminando pasos y nos vamos agrupando vamos acercándonos a una realidad más amable más agradable más amplia porque muchas veces teníamos limitaciones respecto a lo que era la vida y la felicidad y ya ahorita todos estamos en una perspectiva de hay más cosas que podemos ir descubriendo y disfrutando hay otra cosa que cabe la pena anotar en este momento es nos vamos dando cuenta que todos los temas que se pueden tratar si tienen una relación pero conducen también hacia lo que los mismos maestros nos están enseñando por ejemplo el maestro Ledburg nos enseña mucho cada sábado sobre lo que es ser transparente en importancia de ello miren si no estamos siendo transparentes que yo ya hablé de la muerte de mi madre que Maya habló de que era una que se iba pero casi no tomaba pero se iba a los lugares donde todo el mundo se iba o sea acuérdense nuestro compañero Roy nuestro compañero Roy que es Roy Antar le decimos Roy Antar porque es así en Los Santos dice que ya no pero ¿ustedes le creen? no yo no le creo pues Maya también a Los Santos a los Corona Festival y a todo lo demás bueno estamos siendo transparentes ¿sirve de algo ser transparente? yo creo que sí y eso me lo tiene que decir ustedes en su querido auditorio ¿le sirve a ustedes saber cosas que nosotros estamos diciendo en ejercicio de transparencia de nosotros mismos puede inspirarlos a hacer otro tanto lo ven útil lo ven conveniente lo ven procedente en un programa de radio en donde siempre hablamos de ciertos temas que vamos desarrollando muy con constancia y con profundidades hablar de repente de una serie de temas que parecen no tener ilusión pero que lo vamos encontrando en cuanto al hilo lo ven procedente ven que cumple un propósito que también puede ser alto o no ¿tú qué dirías? alguien que nos dice a ver yo diría que sí porque muchas veces por ejemplo ponemos a las personas en altares y decimos no es que es perfecto tú la ves y todo el tiempo está perfecto salen los programas y todo pero muchas veces no te das cuenta todo lo que vino desde atrás o sea hubo un trabajo previo porque pues ya estaba harto de muchas cosas y quiso cambiar su vida de una forma radical y comenzó a trabajar en sí mismo para poder llegar al punto que ahora lo ves y entonces entiendes que pues tú también lo puedes hacer te das cuenta pues es que también es una persona mortal como yo ¿no? pero podemos ir creciendo e ir trabajando nosotros mismos para darnos cuenta que todos somos iguales en ese sentido tengo que abrirme un poquito más para que vean lo que va pasando yo tengo un hijo y jamás le hablé de Lendo jamás lo traté de llevar por donde yo ando nunca ¿qué creen que está pasando? llegó un relito se enteró de Lendo y le gustó y quiere y está bien metido pues ya lo metimos a Lendo y es de los que más está colaborando y haciendo fíjense ustedes entonces como que los caminos se van juntando y la cuestión ahí está en que cuando llega el momento de hacer lo que tienes que hacer y lo reconoces todo un ti se mueve y llama entonces te acercas a los medios que se te pueden favorecer para lograrlo vamos entonces a ver si ustedes por medio de todas estas anécdotas que estamos contando aperturas y demás sienten también una especie de de intento de colaborar con nosotros y de escribirlos y decir a mí me pasó algo así yo era antes así soy así veo las cosas así y me inspiran ahora ustedes o alguien más a hacer ciertas otras ¿tú cómo lo verías esto? ¿a ti te inspiraba antes alguien más o alguien es más o personas de la vida pública del espectáculo no lo sé para hacer cosas y te llevaba por un camino eso o eras como que no yo solita ¿cómo lo verías así? la verdad nunca me llamó ni la atención como ir a conciertos o algún artista que dijeras wow soy fan yo decía pues a lo mejor soy rara porque esas cosas yo decía mi mamá me comentaba pues vamos a comprar para Luis Miguel ¿no? yo decía pues vamos ¿no? a lo mejor alguien diría ay sí muero por Luis Miguel yo decía ay qué rara a lo mejor soy pero ya este tipo de cosas de ángeles yo digo no por esto sí compro boráculos cartas lo que yo quiera ¿no? o sea eso sí me apasiona pero yo me sentía rara en el mundo por decir yo decía no pues es que eso no era normal a lo mejor y cuando llegué a este tipo de cosas yo dije ah sí esto sí me apasiona esto sí me gusta bueno vamos viendo entonces un poquito más en el asunto conciencia de unificación sigue en el programa vamos llevando todo lo que estamos platicando hacia la conciencia de unificación y es como el ejercicio que yo puse que me dijeron perro y me dijeron amor vamos a juntar las piezas ¿cómo llevamos todo lo que estamos haciendo hoy en este programa para que resulte en una propuesta más de conciencia de unificación? May juntalo nos falta también la parte de los maestros ahorita ya vamos viendo ahora sí de dónde venimos y cómo lo hemos resuelto así que del desastre que teníamos en nuestra vida vamos a decir así cómo eso es un parteaguas ahora sí que es un incentivo para eso ya no debe de haber otra forma encontramos una respuesta siempre decimos que cada quien encuentra su manera pero vemos que se van convergiendo y justamente estamos en ese punto y de ahí empiezas a compartir con otros con la intención de colaborar en sus cambios y en cuanto nosotros empezamos a dejar los papeles de víctima de Salvador y toda esa parte empezamos a ser más libres más humanos menos humanos comprendiendo que lo que siempre nos dice el maestro Crayones deja de pensar como humanos a lo que me refiero entonces de ahí como nosotros vamos haciendo un parteaguas y pues vamos hacia un bien mayor que justamente es lo que estamos haciendo ahorita y pues en esos pasos siempre están los maestros ascendidos y los ángeles también que nos ayudan a dar esa nueva interpretación de las cosas como el Espíritu Santo que toma lo que hay en el mundo y le da esa vuelta hacia la resolución que eso parece hasta magia que a mí me gusta mucho practicarlo en un curso en milagros y yo decía no sé cómo funciona cómo se lo voy a entregar al Espíritu Santo se ve así y bueno en el trabajo dicen yo se lo entrego al Espíritu Santo y así y se resolvía decía ¿a poco es tan fácil? una cosa todo en el mundo nosotros consideramos que es un desafío una locura porque estamos jugando un juego de separación que la separación no es real ¿qué estamos tratando de hacer ahorita nosotros? mostrar que cualquier cosa en tu vida la que sea la más disparatada lo más extraño lo más encadenado o sea no es que me está encadenado además si lo intentas encadenar y lo pones en otro propósito le encuentras la cadenita y lo pones en el alto propósito por eso ahorita les preguntaba les pedía yo si podían ver esta cadenita de todo lo que hemos dicho para llevarlo hacia la conciencia de unificación yo sostengo que sí es posible que sí es posible hacerlo y que cuando lo empiezas a hacer entonces toda esta maraña de cosas de locura que hay en el mundo guerras injusticias sufrimientos virus y todo lo demás desde tu estado de ser interno y con la intención de romper esas rutinas que el mundo te impone tú puedes darle un giro tan grande a eso que para ti no resulta nada de lo que a los demás que no lo hacen así nos está resultando y puedes entonces hacer cosas como las que ya hemos mencionado en este programa pasan ciertas circunstancias pero tú sigues adelante dar la mejor cara y qué crees que pasa como dije también funciona en el momento en que tú te dispones a hacer al mal tiempo buena cara y realmente le pones buena cara mira resulta en buen propósito en buena vida que creen los maestros es lo que nos están pidiendo que hagamos de lo que hay aquí la mejor alternativa para nosotros la mejor posibilidad desde nuestro punto de vista personal elevando el ánimo y tomando en cuenta las grandes lecciones que se nos han dado y los grandes apoyos y los grandes maestros que han venido y los grandes ejemplos físicos que tenemos cerca para desde ahí subir a esto ellos nos han dicho que le podemos llamar faros de luz y nos han pedido que nos convirtamos en faros de luz a mí se me ocurre con una muy bonita manera de ser faros de luz y nada más mostrando lo que sabes en la manera en que esto se puede llevar mejor ni más también mostrando tus desaguisados tus tropiezos tus antreadas de otro tipo y de otro tiempo y desde ahí decir miren desde ahí se surge y se puede hacer un movimiento que a lo mejor ustedes ni pensaron que se podía ¿verdad? pues se puede y que creen todos podemos sirve entonces de algún programa en el que estamos rompiendo rutinas y tratando de hacerles ver estas cosas a ustedes ¿qué dirían ustedes? para que el auditorio nos conteste pero parece que ya tenemos algo por ahí de parte de ellos ¿no? a ver hay contestaciones Tefina Calderón dice gracias por compartir su experiencia con nosotros su jeiro y granados sí porque así nos damos cuenta que es posible un cambio y sostener para estar más en equilibrio e ir abandonando nuestra idea del mundo que conocemos desde que conocí a May Rox y a Zered junto con la geometría sagrada todo se movió y se sigue moviendo aunque al principio no entendía nada y aunque me gustaban antes muchas cosas diferentes vamos cambiando en el proceso y nos inspiran más los chistes del profe y gente bueno fíjense es lo que pasa empieza uno con el desconcierto pero algo hay allí que nos llama la atención algo que uno no sabe entender pero que a ver espérate esta persona está diciendo esas cosas no las entiendo la terminología no la comprendo pero estoy aquí y ya terminó la clase ya terminó el encuentro ya terminó la cercanía ya estamos como separados ahora yo quiero más yo quisiera ahora sí volverme a acercar porque esto me llama la atención para ver si me entiendo mejor o que saco de ello y se van acercando a las personas a eso le llamamos a mil planes de vida nos vamos juntando en el momento en que se va propiciando y puede ser precisamente a través del del desconcierto pero uno ya está buscando lo que vino a buscar a mí como plan de vida al mundo y empieza a aparecer aunque no se vea claro al principio pero es como la corazón nada sigue a tu corazón aunque tu pensamiento te diga es que si no tiene ningún sentido ninguna opción esto es como una pérdida de tiempo nada más sí probablemente para el pensamiento pero aquel corazón puede decirlo diferente entonces tratemos de irlo haciendo y ustedes participan una prueba de que yo siento que el programa está funcionando ahorita ¿sán cuáles? casi nadie nos está escribiendo para decirnos su experiencia están desconcertados como diciendo ¿sán cuáles? que vamos a la hora eso se puede romper rutinas entonces me tengo que mostrar no, espérenme yo no me muestro pero ¿qué creen? si lo hicieras como están haciendo ya algunos fíjate cómo te pueden dar más encuentros y más posibilidades si de eso se trata en el mundo también están dispuestos a romper la rutina de uno mismo una manera de hacer mis costumbres mis hábitos mis formas de ser en el mundo romperla ponerle un por un día a la semana como que fuera por romperla y ahora sí me permito lo que no me permitió antes en buena ley no en el exceso sino ahora sí voy a probar a que sabe rompope ¿verdad? bueno ¿qué nos dices hacer esto? ¿tú que estás en el mundito todavía? ah pues es que ahorita que estaban platicando a mí sí me pasó mucho o bueno me sigue pasando que veo a mis amigos y me dicen ¿y cómo es que cambiaste de lo que eras el desastre y el alcohol por ya no tomar? y yo así pues ¿así? no pero es que algo debió de haberte pasado ¿qué hiciste? ya cuéntame y yo pues nada más tomas la decisión y lo dejas no pero es que eso no se puede eso no es posible ¿qué te están haciendo? entonces sí empiezan a decirte que estás cambiando pero pero no nos gusta tu cambio casi casi y yo pues si les gusta o no pues ya ni modo ahora sí que lo que me gusta a mí ya no no es cuestión de los demás pero sí era muy chistoso de todas maneras se van a dar los cambios y en cuanto en los cambios es pero algunas personas van a poder seguir y otras sí pocas a lo mejor pero a que tú también tienes que seguirlo haciendo es decir tienes que seguir avanzando con el camino que ya te está abriendo y que reconociste entonces ¿de qué se trata en un mundo? de tener las mismas relaciones todo el tiempo y con ellas hacer una rutina de personas es decir esas son las personas que yo conozco las quiero para toda la vida y son mi rutina porque fuera de ellas pues como que ya no estoy o porque la vida misma te va llevando a ciertas circunstancias salirte tantito de ahí y decir caramba eso sí está de nuevo para mí y seguir en ello desde el corazón aunque implique romper rutinas que es como decir también romper relaciones con otros que tú pensaste que ibas a estar con ellos siempre porque quieras que no de todas maneras pasa no te pasa a ti le pasa a tu amigo o tu amiga ellos son los que van a hacerlo y te van a dejar chiflando en la loma si te toca a ti ¿qué vas a hacer? ¿vas a dar el paso o por el miedo a que ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar de mí? ahí voy a ya no voy a ser tan como era antes me van a a pensar y cachar de ciertas cosas pero vas a seguir adelante la verdad es que siempre he visto que pues las personas van y vienen no sé si por cuestiones laborales siempre he tenido ese ese problema de que veo mucho el ir y venir de personas este al principio te llevas bien con una y de repente ya se fue y yo yo así era muy sentida yo era así pero ya me dejó como es posible pero aprendí aprendes a que las personas van a estar así van a ir venir realmente las personas que más valen la pena son las que se quedan contigo y en todos los procesos te conocen hasta lo que no en muchas ocasiones y aún así te acertan como eres porque te ven feliz y yo creo que esas son las personas que realmente valen la pena estoy pensando en un maestro que rompió de veras con todos sus esquemas de un momento al otro y decidió hacerlo y lo hizo y cambió tanto que se convirtió en un maestro del mundo y es el maestro Sigarta Gautama el que conocemos en UGA aunque fuera brevemente pero yo quisiera preguntarle a nuestro UGA usted rompió la rutina de su estar en el mundo usted era un privilegiado vivía en un palacio se dice que vivía en un palacio tenía todas las comunidades su padre mismo lo quiso proteger del mundo para que no tuviera contacto pero usted quiso ver que había más allá de ello lo vio y decidió dejar atrás todo eso rompió rutinas en el sentido que estamos diciendo rompió parentela es decir ya no siguió en donde se veía que usted iba para allá ¿qué se requiere para poder hacer algo así? dice que tomar la decisión que realmente siempre sintió que había algo más y por eso se lanzó a conocer más allá de las fronteras y que sabía que podía ir haciendo una conexión con algo más profundo pero pues que esas cosas no parecía que llegaran a él justamente por su padre y dice había demasiadas barreras y él quería vivir conocer sentir la realidad lo que había más allá de lo que le daban dice que sobre todo lo que él quería era como valerse por sus propios recursos y obtener más conocimiento ir obteniendo más conexiones y de ahí pues sentirse valorado pero por sí mismo dice no porque era algo que le dieran que eso era como lo que más deseaba a él ¿y qué nos puede decir? romper rutinas lo que llaman romper rutinas romper esquemas romper patrones romper paradigmas ¿es necesario en el mundo hacerlo de parte de quienes buscan ya no el mundo tanto o qué tanto es como usted nos pueda decir díganos por favor dicen que sí es necesario en el mundo sobre todo cuando vamos con ciertas inercias que no nos están ayudando a nuestro propio desarrollo ustedes le llaman personal pero es más bien hacia el amor hacia reconectar con la esencia entonces de ahí se tiene que dar ese cambio y contemplar todo lo que empieza a suceder bueno pues Maestro ya tenemos que despedirnos porque nos iban a reponer pero no nos van a reponer vamos a salir como siempre entonces ya en otra ocasión en el mundo pero gracias Maestro y pues nos vamos entonces vamos despidiendo yo me despido ya rapidito para que todo salga a tiempo yo soy Henry May gracias por haber estado con nosotros gracias a Cristian gracias a quien está Jimena también Jimena ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros y paso el micrófono así vamos con Gálata para que ella te me despide pues muchas gracias por estar aquí y como se dieron cuenta en este programa se abren las posibilidades cuando se rompen rutina y los esperamos el próximo viernes aquí para ver y pasamos con nuestra Marita Cereza muchas gracias por estar aquí yo soy Acerer recuerden que todos los programas quedan grabados en la página de conciencia de unificación al igual que en ADR entonces véanos todos los días y bueno pues véanos el día de mañana también por la conciencia de unificación a las 6 de la tarde con la canalización de varios maestros muchas gracias por estar en este rompimiento de rutinas y pues háganlo cada viernes si no es con los otros pues que sea de otra forma pero mejor sí escúchenos aquí nos vemos la próxima semana y a mí me encuentran en mi Facebook de Mayurits Insaner Nación de Unificación y en Conciencia de Unificación en todos los Facebook que tenemos como Grupo Leundo pero bueno muchas gracias por estar y pues vamos a seguir rompiendo rutinas nos vemos la próxima semana aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación por medio de ADR Networks activa los más de sus libros adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.